Me hace sentir que tengo que morir, que tengo que salir del dolor inmenso Esta causa de mi, tu amor, ya no tiene solución Y si pierdo la razón, es de darle vueltos y con el dolor Una vez hacia ti, ahora mi dominio en ti Este amor es negrado, es todo lo que tú me has dado Y una lágrima vale este amor transformado Falso amor Ya sé que tengo que huir, que tengo que salir Porque nunca has hecho nada nuevo por mí Sabrás que el amor no es aguantar Si es tu suerte de besar De esta forma lo quiero Que haré una vez hacia ti Y ahora mi dominio en ti Este amor es negrado, es todo lo que tú me has dado Y ahora mi perdón, es todo lo que tú me has dado Y ahora mi perdón, es todo lo que tú me has dado Y ahora mi perdón, es todo lo que tú me has dado Y ahora mi perdón, es todo lo que tú me has dado Y ahora mi perdón, es todo lo que tú me has dado Y ahora mi perdón, es todo lo que tú me has dado Y ahora mi perdón, es todo lo que tú me has dado Y ahora mi perdón, es todo lo que tú me has dado ¡Suscríbete al canal!